Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil, el canal que te va a ayudar con tus ahorros y tus inversiones. En el video de hoy te voy a enseñar cómo abrirte paso a paso una cuenta en Galicia Move, este banco híbrido que nos va a permitir, entre otras cosas, adquirir dólares a través de su home banking y poder retirarlos en la sucursal de manera física, ¿sí? Así que, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas. Todas las semanas hay nuevos videos y que apretes la campanita para que se te notifique cuando hay un nuevo video. Así que, sin más vueltas, arrancamos con el video del día de hoy. Bueno, acá estamos en la página de Galicia Move, ¿sí? Primero, antes que nada, cuando pongan Galicia Move en el Google, van a tener que ir a la segunda página, ¿sí? No vayan a la primera porque es la de Banco Galicia, ¿sí? Mucha gente se confunde y se abre una cuenta en Banco Galicia y luego no puede abrirse una cuenta en dólares o se puede abrir una caja de ahorro en dólares, pero si tenés Galicia Común, te van a cobrar mantenimiento, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es abrirse una cuenta en Galicia Move. ¿Qué es Galicia Move? Bueno, como les dije, es un banco híbrido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de híbrido? Es un banco tanto digital como físico, ¿sí? En sí ya existe el Banco Galicia, el común, el que conocemos todos, y se le agrega este nuevo producto que es Galicia Move, que sale a competir, que ya salió a competir igual hace rato, ya tiene casi un año, creo, de antigüedad, contra los nuevos bancos digitales, como por ejemplo BrewBank o Rebanking, ¿sí? La ventaja que tiene al ser un híbrido es que contamos con todos los servicios que nos ofrece y todas las facilidades que nos ofrece un banco digital y también tenemos todas las características de un banco físico, ¿sí? Cosa que no tenemos en los que son puramente digital. Así que bueno, acá nos dice tu cuenta y tu tarjeta de débito 100% gratis, ¿sí? Acá apretaríamos para comenzar el registro, pero antes le voy a contar de qué se trata esta aplicación, qué tiene, y luego vamos a ir al registro para ver paso a paso cómo abrirnos la cuenta. Bueno, ¿qué nos incluye Galicia Move? Como vemos acá nos incluye caja de ahorro en pesos y caja de ahorro en dólares, ¿sí? Todo esto es sin costo alguno de mantenimiento ni de apertura, ¿sí? Caja de ahorro en pesos, bueno, básicamente todos los bancos, ya sean digitales o físicos, ya ofrecen esto, sí, caja de ahorro en pesos, pero lo interesante de Galicia Move es la caja de ahorro en dólares sin mantenimiento, sin costo de mantenimiento, o sea que vamos a poder comprar dólares a través del home banking de Galicia Move y luego vamos a poder retirarlos yendo a una sucursal, ¿sí? Básicamente esto es lo más interesante de la aplicación, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos incluye? Nos va a incluir una tarjeta de débito, ¿sí? Esta tarjeta de débito obviamente nos va a servir para operar en cajeros y para pagar en diferentes comercios, no va a tener costo alguno, y bueno, la app personalizada para vos, que esto, bueno, una vez que nos llegue la tarjeta de débito por el correo, vamos a tener que descargar la app y ahí nos vamos a manejar con el banco. ¿Qué más? Invertí tus ahorros en fondos, bonos y acciones. Esto es también bastante interesante, ¿sí? Para los que quieran invertir su dinero más allá de ahorrarlo, en este caso los pesos, ¿sí? No sé si los dólares también tendrán que investigar un poco, pero podemos invertir en fondos comunes de inversión directamente a través del banco y también invertir en bonos y acciones. Bueno, obviamente como todo banco digital, el trámite es 100% online. Ahí hay una mentirita porque una vez que recibamos la tarjeta, vamos a tener que ir a un banco por una única vez a habilitar el token. Pero bueno, eso se los voy a explicar más adelante. Vamos a ver un poco más de los beneficios. Atención 100% digital, como y cuando quieras. Obtener ahorros en tus compras, ¿sí? Vamos a tener una tarjeta de débito Visa, ¿sí? Esto es bueno porque no es una Mastercard, sino es que es Visa, que es aceptada por la mayoría de los comercios. Y vamos a tener los famosos puntos quiero de descuento, ¿sí? Esto también es algo que los otros bancos no ofrecen, así que está bueno, podemos utilizar ya todo lo que tiene el banco físico, ¿sí? Bueno, y acá otro tema, ¿sí? Sos estudiante, disfruta de las mejores promos en Argentina y en el mundo con ISIC más MU. A ver, esta tarjeta Galicia MU está direccionada, digamos, apuntada a estudiantes, más que nada. Esto quiere decir que si no somos estudiantes, no podemos abrirnos la Galicia MU. No, cualquiera se puede abrir la cuenta de Galicia MU, ¿sí? Lo que nos da es el ISIC, ¿sí? Para acceder al ISIC, sí vamos a tener que ser estudiantes, ¿sí? ¿Qué es el ISIC? Es otro paquete que, como bien dice acá, es sugerido, ¿sí? Es un paquete extra para estudiantes para que puedan utilizar la tarjeta en el exterior y tengan descuentos de estudiantes, ¿sí? Tengan en cuenta que no es que si ustedes no son estudiantes o menores de 27 años, como escuché por ahí, que no se pueden hacer la Galicia MU. O sea, cualquiera se puede hacer la tarjeta. Lo que sí, no van a tener acceso a ISIC, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con el registro a partir de ahora, ¿sí? Te recuerdo una vez más, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que se te avisen de todos los videos futuros. Así que bueno, apretamos acá en ACTE MU. Bueno, como vemos acá, nos aparece un pop-up, ¿sí? Un aviso que nos dice antes de que empieces, si querés solicitar una cuenta para cobrar el IFE, ¿sí? El ingreso familiar de emergencia, tenés que realizarlo a través de la cuenta gratuita y universal de Banco Galicia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si nosotros vamos a utilizar la tarjeta para cobrar el IFE, ¿sí? Bueno, nos recomienda que nos abramos una cuenta gratuita universal en Banco Galicia. O sea, nos pide que no nos abramos Galicia MU para cobrar el IFE, sino que abramos una cuenta, una caja de ahorro en pesos en Banco Galicia común, ¿sí? Como les dije, la cuenta gratuita y universal es una caja de ahorro en pesos que ofrecen todos los bancos, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Si necesitan una cuenta para cobrar el IFE y quieren utilizar otra para comprar dólares y retirar, les recomiendo que no se hagan en Banco Galicia, ¿sí? Porque creo que si tenés Banco Galicia no podés hacerte MUV y viceversa, ¿sí? Solamente podés tener un producto. Te recomiendo que te hagas otra cuenta en otro banco para cobrar el IFE, por ejemplo en BrewBank, que también es gratuita y te sirve para cobrar el IFE. Y luego te hagas la cuenta de Galicia MUV, ¿sí? Así que nosotros vamos a elegir Quiero MUV para otro fin. Bueno, acá en el primer paso vamos a tener que llenar nuestros datos personales, ¿sí? Vamos a tener que poner nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, país de nacimiento, nacionalidad, género, estado civil, celular, un email, si somos una persona políticamente expuesta y si pagamos impuesto en otro país. Y luego aceptamos términos y condiciones, pueden leerlos y recomiendo que lean los términos y condiciones para que no se lleven ninguna sorpresa más adelante. Así que bueno, cuando llenamos este formulario vamos al paso número 2. Bueno, acá estamos en el paso número 2 que es la parte de estudios, ¿sí? Como ven, acá tenemos dos opciones, si somos estudiantes, apretamos sí y nos va a pedir el nivel educativo y la institución. Si le decimos que no, simplemente vamos a seguir con el otro paso, ¿sí? Acá lo llenan de acuerdo a su situación y ponen continuar. Y bueno, acá estamos en el paso número 3 donde vamos a tener que llenar los datos de entrega, ¿sí? Básicamente nuestra dirección para que nos envíen la tarjeta de débito física a nuestro domicilio, ¿sí? Vamos a tener que llenar con calle, número, bueno, manzana, lote, torre si corresponde, código postal, provincia y localidad, ¿sí? Así que llenamos todo con nuestros datos y ponemos continuar. Bueno, acá en esta parte nos va a dar una imagen del Google Maps con nuestra dirección. Nosotros vamos a tener que confirmar esa dirección. Yo acá tapé todo por el tema de mis datos personales, pero acá simplemente si los datos coinciden les dan a continuar. Bueno, acá nos va a pedir que carguemos el número de celular y elijamos nuestra compañía de celular y nos van a mandar un mensaje a nuestro celular para que carguemos un código, ¿sí? Bueno, y acá simplemente cargamos el código que nos enviaron a nuestro celular vía mensaje de texto, ¿sí? Es un código de cuatro números y ponemos avanzar. Y bueno, acá nos va a preguntar si queremos continuar el formulario en el celular, ¿sí? Para sacar las fotos del DNI y la selfie. Yo ya las tengo guardadas a las fotos en la computadora, así que voy a seguir en PC. Así que bueno, acá estamos en la parte de verificar identidad, ¿sí? Primero nos va a pedir que subamos una foto del DNI de frente. Muy importante acá que, como nos dice acá los consejos, la foto sea en un fondo plano y claro. El código de barra de DNI tiene que verse claro y nítido y utilizar el DNI más nuevo. Bueno, así que acá subimos el frente y seguimos. Una vez que la acepta nos va a pedir lo mismo para el dorso del DNI. Así que hacemos lo mismo, cargamos la foto. Y bueno, por último nos pide nuestra selfie. Así que hacemos lo mismo que con las fotos de documento. Simplemente subimos nuestra selfie. Y bueno, ahora sí estamos en el último paso, como dice acá, donde vamos a tener que hacer la verificación de mail, ¿sí? Ahora vamos a tener que ir a nuestro correo electrónico personal y clickear en el link de confirmación que nos envió Galicia. Así que de acá nos vamos a nuestra casilla de correo electrónico. Y bueno, acá ya estamos en nuestro correo. Ya llegó el correo de Galicia. Nos dice que estamos a un paso de finalizar la solicitud. Solo tenemos que aceptar las condiciones de la caja de ahorro y la tarjeta Mood que se adjuntan en este mail. Muy importante, van a tener un PDF con las condiciones que rigen para los productos y servicios que nos va a ofrecer Galicia, ¿sí? Así que una vez que aceptamos esas condiciones, simplemente le damos a aceptar condiciones. Y esto nos va a llevar al sitio de Galicia donde nos dice que ya estamos listos. Ahora vamos a estar procesando tu solicitud y en los próximos días te estaremos enviando un mail confirmándote que ya formas parte de Mood. Acá nos aclara igualmente que debido a la gran demanda de solicitantes con intenciones de cobrar el IFE, las capacidades de Galicia están excedidas. Y que nos piden paciencia que nos van a estar informando de nuestro estado de solicitud vía mail. Acá nos manda a otra página donde vamos a poder sacar un poco más de información. Así que nada, hasta acá yo voy a dejar este video. Va a ser en dos partes obviamente. Igual yo les voy a dejar los links abajo del canal de Galicia donde les muestra paso a paso cómo activar código token en un cajero automático. Por las dudas que ya tengan la tarjeta y no quieran esperar para activarla. Y si no, bueno, si quieren ver cómo la activo yo, estén suscritos al canal, tengan activada la campanita. Así cuando a mí me llegue la tarjeta les voy a hacer la última parte de este video. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido a todos aquellos que tenían dudas sobre cómo abrirse una cuenta en Galicia Mood. Yo apenas me llegue la tarjeta física seguramente la voy a estar posteando en Instagram y haré el video correspondiente. Así que bueno, hasta acá. Recuerden, suscríbanse, dejen me gusta, algún comentario. Si les quedó alguna duda voy a estar respondiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.